Música Los días 16 y 17 de septiembre se llevó a cabo en la Universidad Nacional Arturo Jauretche el primer encuentro de carreras de rehabilitación de universidades públicas del conurbano bonaerense. Este evento fue organizado por la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de La Matanza, la Universidad Nacional de San Martín y el Instituto de Ciencias de la Salud de nuestra universidad. Este es el primer encuentro de carreras de rehabilitación de universidades públicas del conurbano bonaerense y el valor que tiene es inconmensurable porque es una de las primeras veces que nos juntamos diferentes profesiones, terapia ocupacional, órtesis y prótesis. Por supuesto que faltan agentes de rehabilitación pero que no tienen carrera en universidades públicas del conurbano. Entonces para nosotros que somos kinesiólogos siempre hacemos eventos para kinesiólogos. Y ahora abrir las puertas a terapia ocupacional, órtesis y prótesis tiene un valor increíble. Los alumnos creen que esto es normal. Esto no ha pasado nunca. Entonces es una fiesta y hay que celebrar porque es muy fácil trabajar solo y decir, bueno, yo hago esto. Bueno, y también trabajo a veces con un terapeuta ocupacional. Pero ahora está acá el terapeuta ocupacional o está el órtesista y el prótesista. Entonces vos podés decir, bueno, ahora entiendo por qué este material no funciona, ahora entiendo por qué dan esta pauta. Y de acá pueden salir conceptos muy lindos para que estas profesiones, estas carreras que no son marquetineras, avancen, evolucionen. La importancia de que se haga acá en la universidad es a todos nos sacó de nuestra zona de confort y nos puso a investigar, nos puso a desarrollar, nos obligó a crecer. Y además que se haga en el conurbano porque estas cuestiones siempre se hacen en capital y hay que pagar. Es aquí, en el conurbano, gratis. O sea, el valor es inconmensurable. Mi participación en este evento es como parte organizadora porque son cuatro universidades las que formamos parte de este evento. La universidad de Quilmes por la carrera de terapia ocupacional. La importancia es, justamente tiene que ver con esto de poder mostrar que en las universidades del conurbano existen todas estas carreras. Carreras que no tienen demasiada antigüedad, digamos. Son nuevas y bueno, poder darlas a conocer. Estoy muy contenta realmente con el evento porque ha tenido una difusión muy grande y mucha repercusión en los estudiantes, sobre todo, que para nosotros es muy importante que participen de estos encuentros y conozcan qué es lo que hacemos los quinesiólogos, los terapistas ocupacionales, los ortesistas. El miércoles 14 de septiembre, en la sala del Consejo Superior de nuestra universidad, se desarrolló la primera jornada del programa de fortalecimiento de la lectura y escritura. Esta actividad fue organizada por el Instituto de Estudios Iniciales de nuestra universidad. El programa es una experiencia bien interesante porque en realidad es resultado de una serie de acciones separadas que se venían realizando desde el instituto. En ese sentido, el programa reúne lo que había sido la experiencia del TAPTA, que era un taller de apoyo a la escritura académica, y el TAPEA, que era también un taller de apoyo a la escritura administrativa. Junto con eso, el programa lo que busca básicamente es articular distintas áreas del conocimiento y de la práctica de la enseñanza, digamos. Está formado por docentes del taller de lectura y escritura que trabajan de manera articulada con docentes de otras materias. En ese sentido, la segunda cosa interesante del programa es este, que es un espacio de articulación por definición. Se trabaja en conjunto, y se trabaja en conjunto buscando promover justamente la mejor capacitación, digamos, de los docentes frente a las aulas. Y la tercera cosa que a mí me parece interesante del programa es que es un espacio muy abierto a, como digo yo, un poco tomar el guante en los desafíos que nos pone el día a día acá en la universidad. Un poco los docentes a veces de materias de tercero o cuarto año planteaban esto de los estudiantes tienen dificultades aún para leer y escribir. Bueno, ¿cómo hacemos para resolver eso? El programa viene un poco a responder a todas esas demandas y como resultado también de la experiencia previa. Nos pareció un buen momento para hacer una especie de balance, mostrar un poco los resultados que ya fuimos cosechando a lo largo de todo este tiempo, en los diferentes aspectos del programa y, bueno, empezar a plantear cuáles son nuestros proyectos hacia el futuro e invitar a los que todavía no lo conocen o, conociéndolo por distintos motivos, todavía no pudieron utilizar lo que nosotros podemos ofrecer y a lo mejor les interesaría, nos pareció un buen momento para difundir todo esto. Entonces, los objetivos, los destinatarios de esta jornada especialmente son los docentes y estudiantes y no docentes de la propia universidad a quienes va dirigido el programa realmente, pero también invitamos a otros docentes externos de otras universidades y de institutos de formación docente, también estudiantes de nuestra universidad, por supuesto, y de institutos de formación docente con los que nos parecía interesante poder intercambiar y, bueno, enriquecernos mutuamente con las experiencias que venimos teniendo. El lunes 5 de septiembre, en el Centro de Política y Territorio, en el edificio Mayor de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, se dio inicio a los cursos gratuitos de formación profesional en radiodifusión. Dichos cursos, que son abiertos a toda la comunidad, están organizados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. Bueno, realmente es para festejar. Hay más de 120 chicos de la zona que están haciendo una serie de cursos que tienen que ver con sus capacidades para, llegado el caso, estar dentro de alguna radio. Es un curso que tiene una visión fundamentalmente en torno de la empleabilidad. Queremos que estos jóvenes tengan una herramienta para, llegado el caso, estar en una radio. También creemos que es una apuesta linda para crear nuestros propios cuadros para nuestra radio. Realmente es una oportunidad muy linda y se sobrepasaron todos los cupos. Así que ha sido un éxito. Muy contentos. Es una forma de llevar la experiencia profesional del sector radio, audiovisual de nuestra universidad a nuestra comunidad. El único requisito es el mayor de 18 años. Así que, bueno, la idea es contar aquí con toda la gente que le interesa el ramo de la comunicación, tanto, como decían, en radiodifusión como en audiovisual. Nuestra oferta educativa, en este caso, tiene que ver con la operación de sonido en radio, con la locución, el periodismo, el periodismo deportivo, el diseño de la programación, la artística y la musicalización en radio, la comunicación institucional y la gestión comercial de la radio. Algunos aspectos son realmente muy interesantes porque no van a encontrar formaciones similares cerca y menos en un área estatal. Me anoté el curso porque me parece importante poder desempeñar y aprender las técnicas del periodismo, que pienso que es una carrera muy rica para conocer un montón de cosas sobre el mundo, sobre el país, sobre el contexto que se vive y creo que es importante para una persona que está interesada en el periodismo aprenderlo. Noté en este curso porque había ido a la oficina de empleo y había entrado en un currículum y, bueno, me dijeron que estaba esto y me pareció buena la idea, la oportunidad para poder aprender y me gusta lo que tiene que ver con el periodismo, parece que es una buena manera para poder crecer y también una manera de poder informarme de todo un poco y está buenísimo, me gusta. El viernes 16 de septiembre en el auditorio de nuestra universidad se realizó un recital de folclore con la participación de los artistas Giselle Ojeda y Quique Leguizamón. Esta actividad gratuita y abierta a toda la comunidad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. Y hoy el show va a ser un poco de nuestra música folclórica, canciones populares, va a haber alguna que otra canción con la que nos hemos criado que está un poquito ajena al folclore pero es popular y es conocida, entonces vamos a tratar de hacer que la gente que venga hoy pase por distintos climas, más allá de defender nuestra música nacional, por distintos climas a través de la música que vayan, permita viajar un poquito más allá. Por lo general siempre toco yo solo la guitarra y alguna que otra percusión que me acompañe pero hoy vine armadito porque era la noche especial, cuento con Richard Caballero que es músico, son todos músicos que andamos recorriendo el país, él es músico de los cuatro de Córdoba, Hernán Mercado que gran músico, mucho tiempo acompañó Flor Domínguez, Matías Romero un compañero de laburo que también es percusionista y hoy venimos a la formación de los cuatro así que va a ser dos guitarras, percu y piano como para hacer un poquito más de ruido. La verdad que contenta, primero muchísimas gracias por esta gestión y poder estar acá esta noche, veníamos preparando esto hace bastante así que la verdad que que se dé muy lindo. Vamos a hacer un repertorio variado, vamos a recorrer temas del último disco, de Proclama, compartiendo escenario también con Quique, va a haber bailarines, va a estar el Balea de Pampa que acá se está preparando, Valentina y Néstor también van a bailar un chamamé, así que vamos a tener algo lindo sobre el escenario para que se disfrute. Me van a acompañar Miguel y Níguez en primera guitarra, en la segunda José Luis Juárez, en el bajo Adrián Guzmán y en la percusión Luciano Guzmán que tiene 12 años, así que también para él es una experiencia también, así que va a estar lindo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!